Y mis dos princesas, Primena y Constanza, con mucho amor, de Corte de Jardes. Voy a invitar a que escuche ese tema de la Orquesta Lagrante. Un saludo más o menos para el Ocún, hasta Barrientos y la gente que le gusta bailar la salsa educada. La melodía nos dice Sinti. Para mandarle un saludo a toda la bandera que le gusta bailar y bailar donde se va. Sienta y viva esta música, porque jamás se va a comparar con lo de Oerba. Se llama Sinti. Bonito y hermoso señor, para que usted vea un poco de todo. Suéltelo, Cabo López. ¡Suéltelo! Sinti, 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 me muero de fe. Sinti, 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 yo lo muero. Sinti, 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 seré un poco colombiano. Sinti, 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 se lo ferió en el corazón. Sinti, 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 me enamorará. Sinti, 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 yo lo muero. Sinti, 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 me enamorará. Sinti, 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 se lo ferió en el corazón. Si te sentís, yo te adoro La chave, de lorda sonrisa Sin ti sin ti Sin ti me muero Sin ti me muero de pena Sin ti me muero Sin ti sin ti Sin ti me muero de pena Lo tuyo no es una cosa Sin ti sin ti Sin ti me muero de pena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!